Música Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo unboxing Antes de comenzar, lo primero, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí Y agradeceros la compañía Nuevo vídeo, nuevo unboxing, como por supuesto habréis visto en el título Debe ser la primera vez desde que estoy en Youtube que lo señalo bien Abajo, el título está abajo, no arriba Pues tiene que ver con este Webout Omega Collection Un título que aparece hoy, en el momento que estoy grabando esto No sé realmente el día que lo veréis, mi intención es que lo veáis el día de salida Hoy, 7 de junio Y que se trata de una remasterización de los dos últimos Webout que han visto la luz Por un lado ese Webout HD que apareció en Playstation 3 Y la remasterización de Webout 2048 que apareció en Playstation Vita Una saga que siempre ha estado completamente vinculada a la marca Playstation Siempre, desde sus inicios Yo tengo una anécdota con Webout Yo realmente, los que seguís el canal, pues ya lo sabéis, no soy muy fan de los juegos de velocidad Nunca me han llamado excesivamente la atención Pero, digamos que mi época donde más os jugué fue exactamente en la Playstation 1 Y recuerdo perfectamente el lanzamiento de Gran Turismo 1 Que fue una auténtica locura y un auténtico boom Y realmente me absorbió una cantidad de horas tremenda Y recuerdo perfectamente, pues, algo relacionado con esta saga Webout Recuerdo cuando el lanzamiento de la primera Playstation, de la PSAX original Pues dentro de la caja venía un disco de demos Que seguramente muchos recordaréis Muchos eran una serie de demos técnicas Pero había también pequeñas demos de juego Y había una demo de Wipeout Y recuerdo jugarla y rejugarla y rejugarla hasta la saciedad Porque realmente era algo alucinante lo que se veía en aquella televisión de tubo Aquella velocidad, aquellos vehículos Y sobre todo una banda sonora completamente increíble Con temas incluso de los Chemical Brothers Que yo realmente, pues, a mí es un grupo que me encanta, los Chemical Brothers Y recuerdo, vamos, rejugar y volver a rejugar y volver a rejugar Aquella, aquella, era realmente un circuito Aquel circuito, vamos, hasta la saciedad, ¿no? Y realmente le tengo muchísimo cariño a la saga Aunque es cierto que no de forma directa por la haber jugado Porque ya os digo que yo no soy nada fan de la velocidad Después de esta historia que me acabo de montar yo aquí ahora Vamos a lo importante y vamos a ver qué nos ha mandado la gente de Sony Pues realmente, lo primero, como veis Voy a ponerlo así porque tengo un poco aquí para que no veáis el reflejo Lo primero que entra por los ojos, por supuesto, es esta... La forma que tiene, ¿no? Realmente tiene una forma como si fuera un disco Totalmente Trae una especie de portada Bastante bonita En colores grises principalmente Y algunos marcados rojos donde vemos, pues, varios de los vehículos, ¿no? De la saga o el PAU Ya sabéis que es marca de la casa, ¿no? La velocidad, yo diría que es la velocidad, el toque futurista, por supuesto Y la música Porque la música es importantísima en esta saga Realmente, música electrónica, grupos como Pro-E Grupos como los Chemical Brothers Sonando en nuestro televisor, ¿no? Con WebPAL Y, como veis, trae una imagen completamente muy, muy bonita Realmente como una ciudad futurista Con esos vehículos en la calle Y no os preocupéis, como siempre digo Luego lo veréis de forma, pues, más tranquila Lo veréis de forma más cercana para lo que veáis sin problema Pues después de eso Sacamos esta especie de funda de cartón Vamos a hacerla aquí Y nos encontramos, lo primero Con este diseño de WebPAL Que realmente, pues, tiene, ya sabéis, ese toque holográfico, ¿no? Con ese fondo y demás Muy bonito Con tres naves Realmente de Del juego Color azul, color rojo y color morado Por detrás Tenemos, pues, una especie de mural, ¿no? Realmente Todo con un toque muy futurista Todo con un toque, pues, muy metálico Por decirlo de alguna manera Representa como si fuera algún tipo de material metálico Y en el medio, pues, vemos el signo de PlayStation Y una vez que lo abrimos Pues nos encontramos Lo que es, pues, una parte del circuito Con ese toque también, pues, bastante particular No, no, realmente no es, no es papel o una imagen al uso Tiene cierto, cierto brillo Sobre todo como una especie de brillo azulado Con una escena, pues, de una carrera de WIPPAL Y aquí debajo, como veis, pues, pone el logo, ¿no? Realmente del juego WIPPAL Omega Collection Realmente es muy, muy bonito Y luego quiero que lo veáis Porque ahora mismo está reflejando Lo pondré así para que lo veáis lo mejor posible Pero luego quiero que Hacer capturas y demás Como siempre digo Para que lo veáis De forma más Más cercana Y más detallada La pena es que esta edición Que, por cierto, es una edición limitada Aquí debajo Espero que lo veáis Pues pone 94 de 163 Es una pena porque a mí me viene rota Tiene una pequeña rotura Y es una pena, la verdad Viene, no sé si sería, pues, a lo mejor Al empaquetarlo O el transportista o algo Viene una rotura Bastante, bastante importante Que, bueno, no sé si la veréis Luego os lo enseñaré Bueno, pues, veamos Una vez que abrimos Lo que es esta especie de disco doble Porque realmente tiene la misma apariencia Que si fuera un disco de vinilo doble En un lado Nos encontramos No sé, aquí mismo A la izquierda Aquí nos encontramos Pues, una especie de funda De disco Que también tiene Pues, esa especie de relieve, ¿no? Si los que tenéis una edad Por lo menos los que seáis aquí de España Y tengáis una edad Como yo Recordaréis, pues, a lo mejor De los pastelitos Y de los fosquitos Y demás Aquellas Especies de pegatinas En los bollicados Y tal Como una temporada Que realmente Pues, fue un boom Donde absolutamente Todos los Todos los pastelitos Y tal Traían cromos, ¿no? Con esta especie De recubrimiento Esta especie De papel plateado Y era una auténtica locura Y yo siempre que veo A ver este tipo Pues, me ha acuerdado Aquello Vale, pues, aquí tenemos Una especie de libro O un pequeño libro Tenemos ahí el logo De Web Out Aquí detrás, pues Parece como una especie De... Sí, es una especie De libro de arte Ahí vemos Una imagen De uno De los pilotos Y realmente Pues Es un libro de arte Donde se nos muestran Diferentes escenas Que tienen un nivel Altísimo Aquí además Tenemos una pequeña Descripción Del juego Y demás Una Lo que os comentaba De la música Una lista Con los temas De la banda sonora Estoy intentando A ver si encuentro algo Está por aquí Está por aquí Prodi Los Chemical Brothers Red One Además de, bueno Principalmente Pues también Lo que es la banda sonora Tiene varios cortes musicales Pero realmente Pues son casi todos Pues, por supuesto Música electrónica Hay algunos Hay algunos que Que son nuevas Algunos temas Que están recopilados Nuevos para esta Para esta edición Y otros que son Pues clásicos Y continuamos Como veis Con Con imágenes Que realmente Tienen un nivel Altísimo Los que son Los diseños Y las artes Son realmente Alucinantes Muy, muy bonitos Tienen un nivel Altísimo Tremendos ¿No? Siempre hay muy presente También la luz ¿No? La luz Esa sensación De De modernidad ¿No? Es Muy, muy Marca de la casa Bueno Y como veis aquí Bueno, no os lo muestro Hay una tarjeta En esta En esta especie De parte ¿No? De papel En esta pequeña Moja de papel roja Donde hay una Tarjeta Con el código Para descargar El juego Que como os digo Pues viene en formato Indescargable No sé realmente No sé realmente Si viene Si hay alguna edición física Seguramente Seguramente Pero Les comento Que esta edición Por lo menos Pues trae Una edición Con una tarjeta descargable En formato descargable Algo que por desgracia Por desgracia Y por dar un pequeño tirón de orejas A la industria El formato descargable ¿No? Yo creo que cada vez Hay más gente A favor De lo que es el descargable Yo sinceramente Soy fan acérrimo De lo físico Yo sigo defendiendo Lo físico Aunque es cierto Que todavía No hace mucho Aparecieron en Estados Unidos Los datos de Estados Unidos Y se comentaba Que Una auténtica barbaridad Como 60 o 70% De los juegos Que se habían comprado En Estados Unidos En formato descargable Realmente yo creo Que el físico Está perdiendo la batalla Y es una pena Porque en algún momento Nos vamos a acordar mucho Yo por lo menos Y lo que os comentaba Siempre en todas las ediciones Ya sabéis Que siempre hay algo Que destaca sobre el resto Y en esta ocasión Pues bueno Se trata pues como veis De un disco De vinilo Donde además Yaéis tiene Es preciosa Viene por un lado Con esa Serigrafía Así Con esa Marca Que parece Muy muy bonito Y por el otro Pues varios cortes musicales De la banda sonora De este Wipeout Omega Collection Yo creo que es algo Muy muy particular A mi personalmente Con cosillas así Y sobre todo De discos de vinilo Donde yo precisamente Pues me encantan Me gustan muchísimo Los cortes de vinilo Los discos de vinilo Perdón Supongo que será Un poco por la edad Pero me parece Algo muy particular Algo que pega muchísimo Realmente con lo que Es la saga Por lo que os comentaba De la música Que forma tan Que va tan unida A un juego Y a una saga Como esta De Wipeout Y me parece que Regalar un disco de vinilo Me parece algo Súper acertado Y que le da Pues un toque Genial realmente A esta edición de prensa De Wipeout Omega Collection Pues realmente Esto es lo que forma Esta edición Este kit de prensa Que tan amablemente Me ha mandado La gente De Sony De España Como siempre Darles las gracias Por acordarse de mi Y mandarme estas cosillas Para poder compartirlas Con vosotros Y por supuesto Gracias a vosotros Por ver este vídeo De verdad Un placer Traer cosillas así Que salen un poco De lo común Cosillas tan interesantes Como esta edición coleccionista Espero de verdad Que os haya gustado Y ahora A mi personalmente Me encanta Compartir con vosotros Todas estas cosas O sea que si os ha gustado Ya sabéis Dejad en comentarios Lo que queráis Vuestro feedback Como siempre digo Vuestros comentarios Realmente Pues es lo que da en vida A este canal Y los agradezco muchísimo Dejad en comentarios